Bueno chicas, buenos días Hoy vamos a hacer un alístate conmigo Ignoren mi pecho, que siempre se me pone rojo Y ustedes saben que tengo muy sensible esa parte Bueno, el día de hoy como voy a ir a pasear Así que voy a utilizar unos lentes de contacto Estos son Max Color, son solamente de un día Y bueno, los pongo así porque a veces cuando uno sale a la calle A veces ya estás cansada de los lentes, simplemente te los sacas y los botas Y bueno, vamos a ponernos estos lentes Hoy día me he levantado a las 7 Supuestamente mi cuñada y yo vamos a salir temprano Pero ella no ha dormido parece Y bueno, yo me había levantado a las 7 y 20 más o menos Y bueno, fui preparándole desayuno a mi esposo Y ya le dije a mi cuñada mejor que durmiera un poco más Y cuando se levantara me pasara la voz para acordar A qué hora vamos a salir Pero mientras eso yo me voy a listar Porque ya listé la bolsa y eso Porque si no después voy a tardar mucho Así que ya fui avanzando un poquito Así que voy a traer mi líquido para ponerme la boca Ya que tengo mis ojos ya puestos Voy a hacer mis cejas Ok, voy a utilizar este de Anastasia El que yo, bueno, suelo utilizar Y bueno, vamos a pintar la ceja Pero esta vez lo vamos a hacer en velocidad Así que vamos Lo que es mi primer Utilicé uno de Lure Ahora voy a utilizar mi corrector este de MAC Que bueno, ya tiene bien poquito Y bueno, vamos a utilizar este Ok Solamente un poquito Nada más En estas partecitas Ahí está Sash Ahí está Sash Y con una brochita voy a ir difuminando Ese día que fui a MAC Había una base Que es contra el agua No sé si ustedes lo han visto O sea, el envase no es como el que yo tengo Es muy distinto Y bueno, es una base que es este Contra el agua Contra sudor Contra lluvia Contra marea Contra todo Y bueno, dije ya La próxima me lo compro Pero ahorita no No me lo voy a comprar Ya después Porque la verdad yo Sufro por mi piel grasosa Tengo la piel grasosa Hay unas que las tienen secas Yo prefiero tenerla seca Que grasosa Porque la verdad Yo la tengo bien grasa A veces me maquillo Y con el tremendo sol que hace acá O a veces Con tener que cargar a mi hija Mirar para aquí, para allá Para cuidar a mis otras hijas mayores Se me hace un poco difícil Y ya termino la final Es súper sudada Y ya se me hace súper difícil Así que Por eso sí que me pongo este corrector De acá, de MAC Bueno, ahora sí voy a utilizar mi base No voy a ponerme mucha base Porque la verdad No quiero andar tan cargada de maquillaje Porque la final es El maquillaje no me va a durar mucho Y me va a salir Y bueno Acá está mi bebé Hola, Dily Hola Hola No, eso no se mete la boca Esto Bueno, chicas Voy a tener que alistarme con Sasha Porque ustedes ya saben Que a veces uno Es un poco complicado maquillarse Cuando tenemos un bebé Toma Voy a estar utilizando Esta base Que está acá Y voy a combinarla Ay, no sé Creo que no la voy a combinar Creo que la voy a estar mezclando Con un líquido Para que me pueda durar más tiempo Y voy a estar utilizando Este de Gerard Que me gusta Cha, 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 cha Vamos a ponerla acá No No, no, no No, no, no No, no, no Ociosa Ok, vamos a poner esta base Si es que nos queda un poquito clara Bueno, ya después Nos Podemos Este Retocarla con Con la otra base Ok Ponerlo A toque No, mi amor Te vas a manchar A toquecitos Les cuento que esta bebé Aunque parezca tan inocente No me deja hacer nada Ahora Está más traviesa Ya como ya está aprendiendo Ya sabe gatear bastante Entonces Ahora ya está parándose Y se sostiene sola Y ya se hace un poquito difícil Poder tener Este Hace la tigra Dejaba ahí quieta Y jugaba tranquila Pero ahora yo como que Empiezo a hacer sus travesuras Vamos a ir Aplicando la base Creo que esta es la realidad Que muchos vivimos ¿No? Que no nos dejan Estos bebés Ok, vamos a ir poniéndole la base Palmas, palmas, palmas Pies, pies, pies Se me tiene loca esa canción La gallina Bueno chicas Ahora voy a hacer contorno Y voy a estar utilizando Esta paleta de Eure Y voy a tomar El color Este de acá Que supuestamente Es uno de los más oscuros Bueno, aunque los dos Son más o menos Aunque no sé Cuál es más oscuro Voy a utilizar este Porque son colores Un poco más suaves Y como voy a salir de día No quiero Marcarle tanto Los pangolos Creo que ahí está bien Ok Voy a utilizar ahora Un rubor De Eure también Es este de acá Voy a utilizar Un poquito Nada más Y lo voy a poner aquí Porque por sí Estos rubores Como que pigmentan Bastante Así que Luego le voy a tener Que sacar el exceso Que pasa mi bebé Bueno chicas En mis ojos También estaré utilizando La paleta de Eure Y voy a estar utilizando Esta sombra Que está acá Y Sasha Está jalándome Los pantalones Esta niña No me está dejando Vamos a poner Un poquito De este color En mi párpado Y lo voy a levantar Un poquito Solamente quiero llevar Un solo color Creo en mi párpado No quiero ponerme Mucho color Solamente que sí Me voy a hacer Mi delineado Esta sombra Malibú Y bueno Sasha está conversando Con un palo Está ahí Que le conversa Voy a agarrar Este color Y lo voy a difuminar Algo cálido Se ve Estaba buscando Un gorro Porque justo Mi esposo tenía Un gorro Pero no sé Donde lo ha dejado Y yo quería Para que no me moleste El sol Ok Esta vez sí voy a usar Delineado Ya que otras veces No le echo Delineado Pero para que me dure Más tiempo Me gusta Utilizar El gel Delineado Voy a estar Utilizando Este De NYX Y voy a hacer Un delineado Un poquito gruesito Pero sí quiero Que Bueno Lo único que voy a utilizar Va a ser El delineado Y mis pestañas En la parte de abajo Solamente voy a pasar Un poquito de máscara Pero voy a pasar Una máscara Que sea contra el agua Porque sí Voy a poner Una normal Tengo miedo Que vaya a hacer Que se me Estropee Todo Así que Voy a Utilizar Este ¿De qué? Este que le canto A mi hija Este La vaca lechera El pollito amarillito Este La gallita pintadita Para ver si me deja Porque no me deja Hacer mis cosas Bueno No me deja De verdad Ahora últimamente Está así Como que quiere estar Como amada Como amada Todo el tiempo Bueno Vamos a hacer Nuestro delineado Aprovechar Que Sasha Está jugando Por allá Y ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a sacarlas de acá Bueno, yo siempre doblo esto así para poder sacarlas más a gusto Ahora voy a utilizar mi pegamento Que por acá está metido Sasha sigue acá, sigue y sigue Anda jalándome mi dedo Bueno, vamos a ir poniéndole pegamento a las pestañas Antes de sellarlo voy a ponerle una vez en las pestañas Porque si no, entonces se me va a secar el pegamento de acá Las pestañas de acá son pequeñas Por eso que pensaba ponerme otras un poquito que se notara Ok, ahí está, falta la otra Sasha está mirando a mamá como se pone la pestaña Ok, así voy a poner mi polvo traslúcido Voy a poner con una esponjita como esta Voy a utilizar preprimer de MAC Bueno, antes de usar labial voy a estar utilizando este bálsamo de Stitch que tengo acá Y bueno, primero voy a poner este Aunque ahorita está manchado Este labial Es de MAC Y no me acuerdo como se llama Se llama No, me confundí de repente Eriichi Tres 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 No sé, pues que es japonés No puedo, no puedo Learlo bien Ah, su gusto es bien fuerte Espejo, espejo, me necesito, espejo Y vamos a ponerle iluminador Todavía no seca mi labial Así que estoy hablando así raro He onjado mi brochita Y vamos a ponerle iluminador Voy a ponerlo en el lagrimal Así nos va a durar más tiempo el iluminador Ok, acá Bueno chicas, esto es todo por hoy Espero que les haya gustado este maquillaje del día de hoy Que es Maquillate Conmigo Y bueno, me puse estos aletes de unas florecitas Y me puse un poquito de iluminador Como pueden ver, que algo bien sutil Y bueno, nada más Eso sería todo chicas Bueno, el maquillaje lo quise poner un poquito de pestaña Para que se vea un poco más llamativo Pero lo que más resalta aquí Son los labios Y como ya vieron Es este labial de MAC Aunque puesto se ve mucho más intenso Y bueno Este de acá me gustó Así que lo voy a tener que llevar en mi bolsita Y bueno, eso sería todo Espero que les haya gustado este video Y al final les voy a poner Un pedacito de nuestro paseo del día de hoy Así que nos vemos chicas Y si quieren ver el paseo más completo Ya saben que lo van a poder ver En mi otro canal de Paolife Así que nos vemos chicas Gracias por verme Bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!